Si no te mueves y como estatua te quedas, no vas a poder escuchar el ruido de tus cadenas DJ sin repertorio, siempre con el mismo tema, este sistema, yo ya halló al jugo cañetema Personas vacías con la billetera llena, las órdenes que dan más que ordenar te desordenan Grupito de osos pardos con la mano en la colmena, de abejas trabajadoras devoran la miel ajena Con un cuarto de arroz y huevo media docena, madres hacen milagros, familias enteras cenan La plata que un obrero de forma honrada genera, generalmente en un año ellos lo sacan en quincena Somos el pueblo que a contracorriente rema, DJ sin repertorio, siempre con el mismo tema, este sistema Yo ya halló al jugo cañetema, quieres ser parte de la solución o del problema